Hey muy buenas a todos y como están familia sean bienvenidos a un nuevo video para el canal y quédense porque les traigo algo especial para el canal, vamos con el video Bueno y ya estamos aquí con esto que es especial para el canal pero antes que nada ya saben como siempre quiero agradecer sus regalos y no puedo hacerlo de otra forma más que con un video así que lo haré de manera rápida y vamos a ir con lo que les traigo para el canal Muchas gracias por el regalo Claro que si me gusta recibir un traje de lunares exclusivo, me encanta Sombrero tejido gracias y gracias por la mochila Gracias por las frases que me impulsan, que ustedes me dicen Una obra de arte más, ya no caben en mi lista las obras de arte así que no estaré poniendo todas las obras pero en mi guarida si estarán todas o eso espero Pero por el momento así lo estaré dejando Una Nutella Y un personaje de Mario Bros que no sé su nombre quise decir pero no pude completarlo Es que esta noticia me tiene muy apresurado y lo que les traigo es el concurso para el canal Y probablemente o quizás estén preguntando que por qué un concurso si yo nunca he hecho concursos Pero es que en esta ocasión los premios no son todos míos Y me estará apoyando el amigo que ya tendrán en pantalla Y les estaré dejando los pasos a continuación para participar en el concurso Bueno y de qué es el concurso, el concurso será de dibujo Y aquí me han enviado los premios que serán Que serán dos lentes de nera exclusivos Así es aquí tenemos los primeros Y el otro regalo también son unos lentes de nera exclusivos Que es lo que tendrán que hacer para ganárselos También el primer premio será el fantasma de mascota exclusivo También Y este será de mi parte Como ya he dicho todos los premios no son míos Bueno y ahora sí para participar en este concurso de dibujo En dónde tengo que enviarlo y cómo le hago Bueno primero que nada suscríbanse a este canal DarkSato tiene muy buen contenido Y si les interesa Roblox podrían encontrarlo en él Y yo por supuesto suscríbanse a mi canal también Bueno y aquí estaré dejándoles el perfil mío y el de mi amigo Para que este sorteo tenga legalidad Él me ayudará a calificar Y no solo lo haré yo Así que estaremos calificando entre nosotros dos Recuerda su creatividad y originalidad Lo que se les haya ocurrido dibujarnos en una sola imagen No hagan más de una para que no nos tome más tiempo Tómenle fotos Háganlo por computadora como ustedes lo deseen Pero necesitamos que dibujen nuestros dos perfiles Bueno y aquí redactaremos el mensaje El correo que tendrán que enviarme A mi correo envíenme con asunto de concurso de dibujo Y posteriormente en la descripción Agregamos la imagen con el icono de archivo adjunto Que si tienen otra opción de correo Igual puede funcionarles Pero envíenlo al correo Y de cualquier forma Ya que elegiremos nuestra imagen Como vemos ya está cargando Y en la descripción podría decirse así Ahí escribiremos nuestro usuario De Animal Jam Para que nosotros les estaremos entregando el premio En caso de que llegaran a ganar Y los premios ya los conocen Así que participen Y envíenme el correo Y yo estaré calificando con mi amigo Así que sin más que decir Esto sería todo un pequeño tutorial De cómo enviar un correo Y a qué correo enviarlo También lo estaré dejando en la descripción del video Por cualquier duda Como vemos ya se cargó la imagen Y así les pasará Y ya podrán enviar el mensaje Bueno este concurso es realizado por DarkSato y yo Así que yo estaré dando Fantasma exclusivo Y DarkSato Estará dando el par de lentes de Nerve Que le agradezco de su parte Que me haya llamado para este sorteo Que esperemos que tenga éxito Y participen todos Todos pueden participar Está claro Bueno y aquí recordando El premio para el primer lugar Que es el fantasma exclusivo de mascota Y para el segundo y tercer lugar Estaré dando los lentes de Nerve De mi amigo Así que cualquier duda Pueden dejármelo aquí en los comentarios Que yo la estaré atendiendo con mucho gusto Y sin más que decir Nos vemos en la próxima